Nuestros objetivos van a estar contentos y alegres y muchos van a zapatear en su casita ¡Adiós, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! De la lagunita sale la lunita, para mí no falta otra palomita. De la lagunita sale la lunita, para mí no falta otra palomita. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición. Recoleta zaya, maica mauiñanqui, cazar a su misga, hay que a un arganqui. Recoleta zaya, maica mauiñanqui, viejoña pistanqui, hay que a cazar angi. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición. Recoleta zaya, maica mauiñanqui, cazar a su misga, hay que a un arganqui, hay que a un arganqui. Recoleta zaya, maica mauiñanqui, cazar a su misga, hay que a un arganqui. Recoleta zaya, maica mauiñanqui, cazar a su misga, hay que a un arganqui. Recoleta zaya, maica mauiñanqui, cazar a su misga, hay que a un arganqui. Esos tus ojos, esas tus miradas tienen la culpa para mi perdición.